Bueno, yo creo que las prácticas que llevamos intentando poner en marcha desde hace tres años, al menos en los colectivos en los que yo me he movido, todos luchan o tratan de llegar a ese trabajo en red que parece que es el idóneo. Es decir, está claro que una línea de comando vertical hace que el trabajo no se disfrute de la misma manera que si estás en un plano en el que está al lado tú igual y compartes una serie de responsabilidades. Cómo te complementas, cómo haces una labor conjunta con el otro, es lo que es complicado. Porque ahí sí que estoy de acuerdo desde luego con Rubén. Creo que nos educan y aprendemos desde pequeños a trabajar en lo individual de una forma totalmente contradictoria con el concepto de competitividad. O sea, nos inculcan una forma de trabajo en la que competimos con el de al lado desde bien pequeños. Es decir, no podemos dibujar en colectivo porque no nos enseñan más que que tenemos con nuestro papel dibujar nuestro papel, por supuesto no salirnos de las líneas y cuando se hace un collage se juntan dibujos que cada uno ha hecho por su cuenta. Pero no se enseña a dibujar, por ejemplo, en colectivo o a escribir en colectivo, a pensar en colectivo. La atribución, el ego de cada uno se fomenta desde pequeño, no es que no lo tengamos y no es que sea, yo pienso que forma parte del ser humano, su individualidad, pero está poco trabajada, educada, propiciada la colectividad, el trabajo en colectivo y el desarrollo entre varias personas. Cuando hacemos... Es que es una pregunta muy curiosa. El otro día, al empezar a trabajar en Media Lab como mediadora, me junto con otras seis personas que empezamos de cero todas, igual que la hija de Botín, desde cero. Y entonces, claro, nos preguntan en un punto por el trabajo en equipo. Y me hace mucha gracia porque la expresión trabajo en equipo es algo que se habla desde que empiezas en el mundo laboral, ¿no? Hay que aprender a trabajar en equipo, es muy importante trabajar en equipo. Creo que en toda mi vida laboral no he trabajado jamás en equipo, aunque he estado en equipos de trabajo. Porque, lamentablemente, el trabajar en equipo, desde el marketing o desde lo americano, nos lo han vendido como que existe, como que es una práctica que es habitual, que hay que aprender a realizar, pero cuando tú entras en un equipo de trabajo, hay una separación de tareas en la que cada uno asume una parte del trabajo, pero en realidad no es un trabajo colectivo. Es un reparto de tareas entre un equipo de personas, entre un grupo de personas. La palabra es colaborativo. Esa es la palabra mágica. Es una palabra muy bonita y muy difícil. Cuando yo formé parte del proyecto, bueno, del que todavía formo parte, 15m.cc, que inicié con Estefán Grosso y Pablo Soto en 2011, es un proyecto que entró a formar parte del Laboratorio del Procomún, esa palabra que tanto te gusta, que es un espacio dentro de Media Lab Prado. Yo soy partidaria de la utilización de la institución por parte de la ciudadanía porque considero que las instituciones son la ciudadanía. Es decir, yo creo que la reivindicación es yo, como ciudadana, quiero utilizar los espacios, que son de todos, y me parece que lo legítimo es que todos los ciudadanos hagan uso y disfrute de esos espacios. Para, digamos, para dar talleres, difundir proyectos en espacios que no sean institucionales, ocurre, aunque no exista el espacio institucional. Yo pienso que abordar el espacio institucional y conquistarlo, y volver a recuperarlo en realidad, porque creo que es el problema, es decir, la percepción de que la institución es algo que no es nuestro, que nos ataca o que en realidad no debemos participar para no hacer el juego, en realidad yo creo que es al revés, es que la institución es nuestra, debemos hacerla, debemos recuperar ese espacio que es nuestro, y por lo tanto creo que es un lugar emblemático para conquistar, desde luego. ¿Hasta qué punto lo que pasa en el campo de cebada pasa en el campo de cebada? Si eso pasara en Vicalbar o en Vallecas no pasaría, lo arrasarían directamente y lo cerrarían, como ha pasado con un montón de huertos, porque el huerto del campo se permite y la arganzola no se permite, porque no sé qué, porque de alguna manera limpias la cara de un ayuntamiento diciendo fíjate que modernos, tenemos la tabacalera, tenemos no sé qué, porque se produce en el centro, en la periferia, eso nunca se permitiría. Entonces, ¿hasta qué punto se juega con eso? ¿Hasta qué punto se es cómplice de eso? Y es el clásico debate. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Me parece muy bien que hay que estar en esa institución para hasta qué punto la institución te absorbe. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre una historia de estas, normalmente la gente que está participando en un sitio de la institución no denuncia la arbitrariedad de esa institución. Quiero decir, cuando ha pasado colectivos que colaboran con el ayuntamiento en muchos espacios del ayuntamiento, cuando están encantados de estar en el campo, pero cuando ocurre que se va el huerto de la arganzola, se callan. Por si te van a quitar el espacio que tienes o donde colaboras. Antes decía que la crisis hace que todos seamos todavía mucho más individualistas, que nos intentemos que nadie nos quite lo poco que tenemos. ¿Por qué? Porque muchos proyectos de estos viven en las subvenciones, viven en las subvenciones públicas. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces se pierde totalmente el espíritu crítico. Es decir, con lo que está pasando en esta ciudad, es decir, cómo no ha habido ya un movimiento en todos estos espacios coordinados entre sí para lo que está pasando, que está excluyendo muchas ciudades que está excluida. Tú aportas cosas a la institución y a lo mejor las dejas de aportar. En ese tipo de relación hay relación, se puede decir, mercantil o de complicidad. Y yo creo que hasta cierto punto eso se ocurre, ese es el tipo de relación. Yo creo que las instituciones son instituciones y como tal en general son malignas por lo que supone la institución como un mecanismo de control, igual que la educación como está diseñada es un mecanismo de control, es fundamental, pero hay que cambiarlas porque están. Es decir, hasta que lleguemos a tu modelo libertario nos va a costar. Habrá que dar determinados pasos a salir. Entonces yo creo que hay que transformarlos y que sean lo menos malas. Estarías haciéndose, puedo decir, una política socialdemócrata en ese sentido. Bueno, ya que esto no, vamos a ver por lo menos que no nos machaquen tanto. Pero hasta qué punto, es decir, el papel que tenía de reformar, que no fuera tan duro el Estado, que decía la socialdemocracia, hasta qué punto queda absorbido y pasa a ser un cómplice del Estado y es más duro todavía, porque a fin de cuentas no hay nadie más que los conversos, no hay nadie peor. Entonces ese es el tema en el que te mueves un poco. Entonces, claro, te llama mucho la atención tanto planteamiento y tanto, yo no diría seguirismo, pero por lo menos tantos silencios muchas veces. Cuando nosotros fuimos a dar los talleres de Radio Guerrilla, lo que estábamos haciendo es plantar una semilla. Qué mejor sitio que hacerlo, no solamente donde lo hemos hecho, lo hacemos simultáneamente en otros lugares, no es que lo hagamos solamente en el mundo de la institución, pero qué mejor que plantarlo en un lugar que no es susceptible precisamente de ser afín a la lucha de un cambio social o de un cambio de estructura. No sé, me parece que lo interesante precisamente es llegar a gente que en los lugares en los que estamos acostumbrados a estar, en los centros sociales o en espacios distintos, digamos, de participación ciudadana no institucionales, ahí ya nos encontramos. Es decir, no es que dejemos estar en un sitio para estar en otro, yo pienso que se puede estar en los dos y que se debe estar en los dos y que en la parte institucional ganas a un público que no está acostumbrado a relacionarse precisamente con ciertos proyectos que sí que se mueven y viven en esos otros lugares no institucionales. Entonces, no sé, me parece que nunca se trata de blanco o negro, siempre lo que dices tú del espacio ese de grises en el que estamos, pienso que en realidad hay que aprovechar todos los huecos, no solamente irnos hacia un extremo. Criticar. Hombre, yo entiendo que tú puedes estar en una institución y eso no quiere decir que no denuncies si hay una cosa que realmente no es correcta o que te parece que no está bien, que no denuncies eso públicamente. Yo creo que los profesores, por el tema de la marea verde, han denunciado una situación de injusticia, de recortes, y están dentro de la institución. No sé por qué va a ser incompatible el estar en una institución y el ser crítico con la institución y con la estructura. En Madrid ahora se está planteando un plan general que es muy duro, es decir, un plan general que machaca sobre todo el centro de la ciudad, es decir, la operación Canalejas, Puerta del Sol, todo el pandemia, no sé qué, y todos estos colectivos que gestionan muy bien espacios colaborativos, no han plantado cara al ayuntamiento con un plan general de urbanismo que va contra la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué quiere decir plantar cara? Es que no entiendo... Plantar cara, denunciar un plan general, no te digo mal, lo que hace un ciudadano normal y corriente, diciendo que no se puede hacer la operación Canalejas, que es un acto especulativo de no sé cuántos, es decir, eso lo hace un ciudadano normal y corriente, y la gente que está en trabajos comunitarios, ciudadanos, no sé qué, que tiene una implicación directa o indirecta con el ayuntamiento, no le planta cara a un plan general que va a machacar a la ciudad. Se plantan cara diariamente a montones de cosas. Ese ejemplo no sé, que es el más duro ahora mismo en Madrid. Te quiero decir que es que tú pones la nota, digamos, fuerte en un punto y a lo mejor ese punto desborda, porque no hay una coordinación entre tantos grupos... Te pongo más ejemplos, es que te pongo más ejemplos. Mira, ¿cuántos espacios sociales hay en Madrid? ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos. Consultad la 15Mpedia, seguro que ahí están. Efectivamente, lo podemos consultar. Había treinta y tantos, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente, que lo usé para un taller. Te das cuenta, es decir, que nadie haya planteado, nadie como colectivo o individualmente, un acuerdo con la administración para que regule ese tipo de espacios. Es decir, cómo se pueden usar, quién tiene derecho a desalojarlos, quién no sé qué, con lo cual te quedas en la arbitrariedad. Campo de Cebada, un sitio permitido, pasa mañana, desaloja en el patio. Del otro no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie lo ha planteado. Pues porque nadie lo plantea, porque no se trabaja juntos. Claro, porque no hay una coordinación entre colectivos. No hay una coordinación y porque también hay una cuestión de urgencia. Es decir, estamos viviendo una situación en la que es muy difícil mirar de una forma, bueno, pues con perspectiva. De forma que digas, bueno, vamos a analizar esto como colectivos, vamos a juntarnos, vamos a plantear esto con un plan. Es que no hay esa... No hay un plan estratégico porque no hay una coordinación. Hace años, es decir, uno ya tiene canas, es decir, se planteaba, el Consejo de Europa planteaba que en todas las administraciones públicas entre el 1,5% y el 2,5% los presupuestos de todas las administraciones fueran para cultura. Eso se planteaba a finales de los años 70. ¿Por qué no ser eso? Que lo decía el Consejo de Europa, que tampoco es una institución revolucionaria ni no sé qué, ¿por qué no se hace? ¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué en Buenos Aires? ¿Por qué en Medellín se consigue que en los presupuestos municipales el 0,1% del presupuesto sea para acciones comunitarias, para los centros sociales, para todo lo que genera la sociedad por sí misma, sea colectiva o la fiesta del portal de vecinos? Que tú mañana te casas y dices, vamos a hacer una fiesta aquí entre todos y hay unos dineros que es para lo que creamos. ¿Por qué? Porque hay procesos mucho más abiertos, mucho más democráticos que aquí. Aquí hay una falta de calidad democrática. Y yo creo que todo eso tiene que ver. Y fundamentalmente, lo que te decía antes, yo creo que la cultura ha defendido una serie, damos los privilegios, una serie de cosas por ellos mismos, cada uno mirando lo suyo. ¿Cómo se puede decir que en este país no tenga relación la música y el cine, la literatura y el no sé qué? No están relacionados. Cada uno hace su batalla. Hace su batalla. Y yo creo que ahí viene todo. Entonces, a partir de ahí hay que hacer propuestas. Cuando decimos propuestas, te contaba ese. Es decir, por ejemplo, el CEU, que no es que sea una universidad muy progre tampoco, ha hecho un estudio que en la pirámide dentro de Madrid hay 1.100 edificios desocupados. ¿Sabéis lo que se puede hacer con 1.100 edificios desocupados? Aparte de ocuparnos. Me lo imagino. ¿Y por qué no? Porque ahí a lo mejor se hace falta, es decir, ¿qué hace falta ahí? Pues tener un estatuto que regularice todo eso. Es decir, vale, tú eres no sé qué, tienes un edificio que no está ocupado, pero alguien tiene que decir, bueno, pues se puede ocupar de estas características para apoyar la cultura libre, para lo que no sea la cultura de lucro, para que sea no sé qué, que fomente el autoempleo, no sé qué. Y al mismo tiempo, ¿cómo te vas? ¿Cuándo te tienes que ir? ¿Por qué? Pues el edificio dice, oye, que el edificio de ese señor durante 9 años no lo va a usar, pero para que se llene de ratas, yo le cojo, y durante 9 años lo podéis gestionar. ¿Qué pasa cuando tienes que ir? ¿Dónde se replica eso? El caso más evidente fue los cinebogar. Si intenta ocupar los cinebogar, eso es una actividad privada de un señor que, bueno, pues mire, como si le va a caer el edificio, hasta que decida qué hace con el edificio, déjenlo a nosotros. Eso está hecho toda la vida. En Berlín se hizo, cuando se unifican las dos Alemanias, todos los polígonos industriales de Alemania Este, ¿qué hacían con ellos? Se lo dejaban a la gente a cambio de pagar la luz y el teléfono. El edificio te lo dejamos, y haz con ello lo que te dé la gana. Mientras tenga que ver, en esto no te puede tener ánimo de lucro, una serie de cosas. En Madrid, en un ecosistema muerto como era el de los grupos de vecinos, los colectivos de vecinos, las agrupaciones de vecinos. ¿Por qué? Porque realmente las asociaciones de vecinos en Madrid habían perdido posiblemente la comunicación entre ellos y la ciudadanía, que se supone que es de quien formaba parte. No todas, sí, Patricia. Y algunas habían perdido ellas mismas. Vamos a ver. No vamos a entrar aquí en que yo no estoy criticando ni la labor de las asociaciones de vecinos, que ha sido muy importante durante muchos años, ni de su valor en la transición. Lo que estoy diciendo es que en la actualidad esas agrupaciones habían perdido la relación con sus propios con vecinos. ¿Por qué? Por mil causas. No vamos a entrar, no todo responde a ello, sino que también el hecho de que Madrid es un espacio tan grande, en el que ha habido mucha migración e inmigración, que ha habido gente que se ha ido y que ha vuelto, ha habido gente que los barrios se han desestructurado. Y ahora mismo los barrios, gracias también a cierta semilla sembrada por el 15M, pienso que se han revitalizado. Pero aún así nos sigue faltando la propia inquietud individual de cuando llega la junta de vecinos me cago en la junta de vecinos. Es decir, es que es un coñazo, es que relacionarte con el otro es un rollo. Estamos mal educados en la no colectividad, en lo no común, y también nosotros nos hemos vuelto cómodos. Es decir, en vez de juntarnos y esforzarnos por comprendernos, por escucharnos, por estar con el otro, con sus diferencias y con sus historias y con las nuestras, es más fácil renegar de esa parte y dedicarnos a juntarnos con la gente con la que estamos a gusto. Entonces, en un espacio como un barrio, en el que tienes que reclamar por un espacio común, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Y un poco a lo mejor esto se une con lo que tú decías, de por qué no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues porque muchas veces ponerte de acuerdo, que parece algo tan sencillo, y dices, si el objetivo es común, no debería ser tan complicado. Pues hombre, en tanto la diversidad y la individualidad, pues está claro que fácil, fácil no resulta. Y que es verdad que tenemos prioridades en la vida. Y que llega un momento en el que tú, a nivel individual, pones en prioridad lo que te produce un cierto beneficio personal, y llega un momento en el que te hartas también de luchar con la adversidad, de la diversidad que tenemos entre los seres humanos, y ya no quieres mediar con cada conflicto y con cada situación para conseguir estar todos juntos luchando contra el mal X. Entonces, es un problema complejo. Y entonces, el hecho de que un centro cultural o, digamos, los lugares colectivos, se supone que en un barrio tienen que funcionar, hay una parte, evidentemente, que corresponde con unos recortes claros de la cultura, es decir, el presupuesto dedicado a la cultura, se recorta. El Estado sabe muy bien que cuanto menos cultura, menos actitud crítica, menos, bueno, menos formación, menos, que no sea, digamos, una formación reglada, menos inputs que tengan que ver, mejor que la gente esté cada uno en su casa, con su tele, y que así, pues se vea los programas que le pueden alienar lo más posible y no cuestiona nada. Entonces, ante esa situación que es clara, es decir, que hay una actitud de a ver si conseguimos que todavía sean más zombies de lo que son, la propia ciudadanía le cuesta reaccionar. Porque, claro, mucha gente está trabajando y, oye, es que eso de llegar y llegar a mi casa después de haber salido de trabajar y juntarme con gente para ver si reclamo que el ayuntamiento mejore las instalaciones de lo que es de todos, eso da pereza. Y eso cuesta. Y eso es duro. Pero es una responsabilidad. Y muchas veces no asumimos esa responsabilidad a nivel individual y dejamos o pensamos que sean otros, ya sea que lleguen al poder con unas siglas determinadas, ya sea otras personas que se responsabilicen de lo que en realidad es de todos. Entonces yo pienso que hay que buscar un equilibrio entre todo eso.